CINCO TORRES Y ahora vengo con mamá Amor Que ayude en el campo Pa' que sepa Périco se baila, périco se goza Este nuevo ritmo, ven que está de moda Périco se baila, périco se goza Este nuevo ritmo, ven que está de moda Baila tu danzón, goza tu merengue Que todos disfruten este danzorengue Lo baila papá, lo goza mi tío Y a todo el mundo, lo tiene encendido Y a todo el mundo, encendido papá Mambo si, pa' recoger Mambo Mambo si, pa' recoger Mambo si, pa' recoger Malgo, si, pa' recoger Y a todo el mundo, encendido zanrengue Gracias.